con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada y los próximos días porque se vienen cambios muy importantes para este fin de semana. La temperatura máxima para este miércoles treinta y tres grados centígrados un cielo mayormente nublado predominando en el transcurso de la noche va a descender la temperatura hasta llegar a veintidós grados centígrados la probabilidad de lluvia en un diez por ciento y la humedad en el ambiente de sesenta y nueve por ciento para el día de mañana jueves estaremos amaneciendo con temperaturas de veintitrés a veinticuatro grados centígrados ya en el transcurso de la tarde a cien del termómetro hasta llegar treinta y cinco grados centígrados la probabilidad de lluvia empieza a disminuir pero no se confía como ya le comentaba para el día viernes empiezan cambios importantes en el ambiente hay pronóstico de precipitación activo hasta en un sesenta por ciento la temperatura por la tarde de treinta y dos la mínima de diecisiete grados centígrados ya empiezan a ver bajas temperaturas en el transcurso de la mañana y también por la noche como lo estamos viendo para el día sábado amaneciendo con quince grados centígrados la máxima llegando hasta los veintidós veintitrés grados celsius la probabilidad de lluvia en un cincuenta por ciento ya para el día domingo nuevamente disminuye hay un cielo parcialmente nublado el pronóstico de precipitación en un diez por ciento la temperatura en el transcurso de la tarde de veinticuatro grados centígrados y por la mañana nuevamente va a descender el termómetro catorce a quince grados celsius lo más importante que está sucediendo a nivel nacional el frente frío número cuatro de la temporada está recorriendo todo el norte de la república mexicana esto mismo está interactuando con bandas nubosas de pamela y está trayendo rachas de vientos muy fuertes y también inestabilidad en el ambiente en el noroeste en tijuana una mínima de once siguen las temperaturas muy frescas por la mañana la máxima llegando hasta veintitrés grados centígrados para chihuahua un cielo mayormente cerrado al igual que para mazatlán y no se descarta el pronóstico de lluvia máxima de veintiséis a veintiocho mínima de trece para chihuahua veintitrés para mazatlán para torreón dieciséis con veintisiete grados para el estado de guadalajara lluvias intermitentes en el transcurso de esta jornada la temperatura por la tarde de veintisiete grados la mínima desciende bruscamente hasta llegar a catorce grados centígrados para el municipio de celaya continúan las temperaturas bajas en el transcurso de esta noche de trece grados centígrados al igual que para territorio tejano un cielo despejado para el paso algo de nubosidad para macalén las temperaturas van a continuar calurosas de veinticuatro a treinta y cuatro grados centígrados para reinos a treinta y cinco con veintiséis y para todo el sur y para el sureste de la república mexicana sigue la onda tropical número treinta y siete de la temporada está trayendo algo de nubosidad lluvias ligeras para veracruz también para tuxtla gutiérrez para cancún las temperaturas por la tarde van a continuar superando los treinta grados centígrados y en el transcurso de la noche oscilando de los veintidós a los veintiséis grados celsius hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente miércoles